Los muertos van y vienen, perras para esa vierna Las cosas no están como antes Perdóname, sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a to' cabrones pa' hacerle su gloria Y nos vemos en el horno Estoy en la sim y no me voy a caer Tengo el chantado del Mairi y siempre tiro con Manuel Soy un soldado a la hora de guirrear Y un profeta jodió loco a la hora de palabriar Soldar con el baúl del cabro La cuarenta en la cintura Pero si saco el acá lo empacharon Sigan tirando pullas encima de los trumetales Que lo tengo el cabrono si ninguno conmigo sale Perco y un kilo en el bolsillo Con la furia en la mano Palo el gatillo A veces me dan ganas de perderle a ser el vermillo Pero me quedo con la glove para hacerle el cerquillo Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a to' cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el horno Más pistola y más herramienta La ola de asesinato aumenta La masen y les da fiebre Y esquilan tu casco pa' que te quiebren Y en tres días tú estás muerto en una guagua funebre Debajo del agua los muertos no flotan Y se creen que paran balas siempre que se notan Bájale chamaco Le van a encontrar vellasco Cuando tu mujer te entrega y te apliquemos el draco Demoniasco y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente Flocumán el chapo Me matan o lo mato Dan las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer El forsy, rolly, tonto, el mundo está hablando de Anuel Así es mi vida un trauma Si no te gusta el calentón cabrón No te metas pa' el sauna Tú siempre haces mi sombra Yo llego en el jet, abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan Y disparamos pa' el cráneo pa' que no respondan Más paines que un barbero Y en mi 47 somos como yankee con playero Y en cada estado yo tengo un almero Y cuando fumo a Versace son los ceniceros Y las merillas de los R2 son tricón Yo subo pero nunca bajo, no hay ley de atracción Subo pa'l piso, 36 en el aventador Tan millonario que este carro tiene un ascensor Omar Brown Eradín Omar Jeremy Brown Produciendo Eradín Manuel Eradín Hasta la muerte Dímelo Calani Desde Puerto Rico pa' RD